La Fiscalía de Atacama continúa avanzando en la investigación que involucra al exalcalde de Tierra Amarilla y otros exfuncionarios. Básicamente, esta investigación se centra en la Corporación Municipal de Fomento al Desarrollo Comunal, Cultural y Productivo, más conocido por sus siglas como Cordeta, el cual era administrada por la sobrina del suspendido alcalde y que en su momento recibió 250 millones de pesos del municipio, de los cuales más de la mitad de estos montos fueron entregados a una tercera empresa, Likar Spa, donde se contrataron a su vez a otros primos, tíos y sobrinos de la otra autoridad. Como Fiscalía formalizamos en su oportunidad por dos delitos, que era un delito de fraude al fisco y un delito de negociación incompatible en concurso respecto de la contratación de determinadas personas y la contratación con una empresa, digamos, en razón por la cual el Ministerio Público formalizó una serie de imputados en su oportunidad. Estos nuevos antecedentes fueron expuestos en la audiencia, donde se investigan los delitos de fraude al fisco y negociación incompatible, donde además se intenta esclarecer cuáles fueron los destinos de los dineros, así como de contratos de aseo y ornato e informática, que fueron cargo a esta tercera empresa con servicios con valores aumentados. Bueno, la investigación continúa y como continúa se incorporaron nuevos antecedentes documentales que daban cuenta de otros puntos que fueron precisados en esta audiencia. Originalmente la formalización se había fragmentado en dos puntos, ahora hicimos una única comunicación de hechos. Persistimos en el mismo delito, la misma calificación jurídica. Los imputados en este caso se enfrentan a penas que van hasta los cinco años de cárcel y un día, salvo el exalcalde que enfrentaría una posible condena de diez años y un día.